¡Hola, gente! Y bienvenidos a otro Vlogmans. Y hoy empiezo a grabar bien tarde, pero bien bien tarde. O sea, son las 9 y 42. ¿Qué os parece? En un vídeo grabo a cámara rápida, en otro empiezo a grabar a las 9 y 40. Y es que me levanté por la mañana, me fui a trabajar, llegué a la casa, paseé a perro, comí. Y me senté aquí a editar y aquí tengo el culo plano. Y acabo de terminar de editar el vídeo y me disponía a avisar por Instagram de que tenía listo el vídeo y se me ha apagado el móvil. O sea, me quedaban 3% de batería, lo enchufé al ordenador en plan, no te apagues. Me dio cárgate mientras se publica, pero no. Mi móvil dijo, no me es suficiente con la carga que me da el ordenador, así que me apago. Así que estoy aquí, iniciando el móvil. Me tocaba pasear al perro y al final le estaba paseando a Josio, porque si no, lo paseo a las 11 de la noche. No me he cambiado, sigo vestida así, no me he duchado. O sea, fatal todo. Y son cosas que pasan. Son cosas que pasan cuando uno se dedica a subir vídeos y a editar y este tipo de cosas. Y si no es lo único que haces en el día, pues se te hace un poco bola a veces. Me ha dado error. Miren. Error. Aquí. Ay, lo voy a tener como ver a hacer. Nada. Voy a terminar de publicar esto en Instagram. Bueno, ya terminé de publicar todo el vídeo en Instagram, el vídeo en YouTube, todo, todo. Y os muestro la cena que me ha hecho José, que está buenísima. Es un plato que me encanta, que hace él. Y es una como empanada, un pastel de hojaldre con queso filadelfia y atún. Y de verdad que está riquísimo. Y nada, lo estoy esperando para comer juntitos y ver la tele. Que eso de ahí es de él. Esa serie no la veo yo. Pero bueno, la estaba viendo de él. Y nada, vamos a comer. Gente, es el día siguiente y ya estoy arreglada y vestida. Tengo puesto este vestido camisero que me ayudó José a escogerlo. Con estas botas que me encantan. Son súper cómodas, son de los Stradivarius. Y estas medias que son las famosas medias térmicas que me compré en Aliexpress, que son las que llevan como pelito por dentro. Y lo que escucháis es la música de mi vecino. Entonces, aquí tengo las brochas que las lavé ayer. No las lavé todas. Me había puesto una mascarilla. Y mientras me hacía efecto, pues estaba lavando las brochas porque estaban sucias. Y tengo el pelo así recogido porque me voy a la peluquería. Me voy a arreglar la raíz. ¿Veis que se nota mucho el corte? Pues quiero hacerme un retoque de mechas, pero muy difuminado. Que me lo difumine mucho para que no se vea cuando crece el pelo. ¿Por qué? Porque cuando me fui a casar pedí mecha bien marcada. Y cuando pides una mecha bien marcada y te crece la raíz, ¿veis? Ahí se ve toda la línea perfectamente de donde ya me ha crecido el pelo. Así que me voy a la pelu. Estoy vestida y arreglada así. Mora, pero calentita porque estas medias son una pasada. Y este vestido es muy, muy cómodo, de verdad. Me gusta muchísimo. Yo estaba entre verde o marrón y lo escogí verde. No sé por qué, porque yo soy más de marrón. Supongo que para variar un poco. Y no estaba muy decidida y José me dijo, sí, sí, ponte este. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pintar los labios que es lo último que me queda. Y en uno de los Vlogmas mostré esta línea Black Pink de... O de Pink o de Black, es el New Pink o algo así. De Essence. Y me he vuelto súper aficionada porque deja los labios súper manchaditos. Deja una tinta muy bonita de un rosa muy chulo. Y como no quiero ir tan, tan arreglada, o sea... El maquillaje que me he hecho es bastante sencillo. Lo que he puesto es un poquito así de glitter, porque yo siempre glitter, nunca en glitter. Y lo que voy a hacer es sellar la ojera. Las brochas las tengo mojadas todavía, así que voy a usar esta borlita. Bueno, no sé si usar la otra de tela que tengo por aquí. Están súper sucias también. ¡Ay, qué desastrillo! No sé si son de edad mía, pero siento que estos polvos... Bueno, siento que la borla estaba sucia y... Y que tenía algún polvo más oscuro. Pero bueno, ahí está. Podría haber utilizado el de la... El de la... Que viene de la marca, pero no. Yo quise usar el mío súper mega sucio. Porque estoy así de especial. Y ya está, ya estoy arreglada. No sé. Parece un maquillaje muy bonito. Me lo voy a llevar en el bolso para retocar. Y vamos. Ya salí de la pelu. Estoy súper contenta con lo que me han hecho. Me pedí así que me hagan un cortecito aquí por aquí delante. Y un retoquito de mechas. Tampoco me lo he hecho en todo el pelo para no maltratarlo. Y nos vamos a comer ahora pizza. Pizza rica. ¿Qué tal, amor? Mi amor. José tiene ganas. El problema es que está conduciendo y está concentrado. Está cabreándose con la gente que conduce mal. Y bueno, pues vamos el camino. Yo tengo hambrita. Y cuelgo que... Y cuelgo. Y paro de grabar que estoy interfiriendo aquí en la conducción de mi conductor. Aquí el entrante. ¡Qué pintazo! ¡Pero cariño, prepara! ¡Pepáralo! 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 Eso debe quemar. Sí, sí. Y me lo da a mí para que me quemen, ¿sabes? No sé por si estaba yendo. ¡Quemote! Bueno, José, tenía tanta hambre. Estaba tan desesperado que no me dio para grabar la pizza. Aquí está. Miren, para que tengáis mi mano de referencia, lo gigante que es. Y es de queso de cabra, bacon y olivitas y cebolla caramelizadas. Me doy la lengua. ¿Barriga llena? ¡Culo que peta! Corazón contento, cariño. ¡Culo que aprieta! ¡Barriga llena, corazón contento! ¡Barriga llena, culo que aprieta! ¡Pepáralo con el culo! Bueno, pues ya hemos comido y hemos ido al Mercadona, que justo estábamos aquí. ¡Faz a Furious! ¡Moré, moré! ¡Cállate, que se nos quedamos ahí toda la tarde! Y hemos comprado ya cositas en Mercadona. Entonces, pues ahora nos vamos al Carrefour y lo que voy a hacer es ponerme un poquito de el labial este que os mostré, de Essence, que es más bien un hidratante y para no parecer pálida. Bueno, gente, ya estamos en casa y la verdad es que ha pasado un ratillo desde que estamos en casa porque me he puesto a fregar y me he puesto a ganizar y a guardar toda la compra que hicimos de las cositas que ya hemos comprado para Navidad y fin de año y en el Mercadona pues me puse a hablar de perfumes y me gustó mucho este que huele como a vainilla. Es como los dos que han sacado de fin de año, de Navidad. y a ver si es este. Sí que es este. Me encanta. No sé si es copia de algún perfume, pero me encanta el olor. La verdad es que a José le gustaba otro, pero es que a mí los perfumes con olor floral tienen, o sea, tiene que ser muy suave porque si no me marea y me lo había puesto aquí, uno de ellos, que creo que se llama Ella, que es lila. Y al principio me gustaba, pero luego según iba oliendo pensaba, oye, esto me va a marear y no me lo voy a poner. Y este me gustó mucho. La cajita, por cierto, es muy mona, muy de lujo. Oye, no está mal. Este de Mercadona parece de lujo. Y me gusta el olor. Es un olor dulce, suave, me huele a vainilla. Y el envase es súper bonito. Y esto es lo que me he comprado en Mercadona. Estuve mirando maquillaje, pero toda la línea de Navidad de ellos en esa Mercadona, o estaba agotado o no había. La verdad es que ese Mercadona es el que fui y no es el que suelo ir. Y la zona de maquillaje era bastante pequeña. Hay otros que tienen la zona de maquillaje un poco más chula. Y por cierto, me dice que, me dijo la peluquera que tenía el pelo muchísimo mejor que la última vez que me vio, que la última vez tenía el pelo un poquito más pobre, un poquito más tal. Y no sé si era por la época del año que yo comenté que en agosto se me estaba cayendo el pelo. O sea, en agosto, no, no fue en agosto. Fue en junio, se me caía el pelo a puñados. A puñados. Yo me pasaba el cepillo y eran puños de pelo, puños de pelo. Yo no sé si fue estrés, si fue cambio de tiempo, si fue verano. El shampoo lo llevaba usando el mismo durante unos dos, tres años. Así que no fue cambio de producto. Pero, no sé si fue eso o si fue cambio de shampoo. Que ahora estoy utilizando el de Romero y Ortiga Blanca del Borario Navarro. Que la verdad es que tengo que decir que me gusta muchísimo más que el antiguo que usaba. No significa que el antiguo que usara fuera malo. Pero que este me está gustando muchísimo más. Entonces, ahora lo que voy a hacer es terminar de seguir limpiando. Ah, y también, o sea, la mala suerte. Compramos una pata de jamoncito, así chachi, para estas navidades. Y compramos para sujetarla en el Carrefour. Esta de aquí. Y cuando José la fue a montar nos falta un tornillo. O sea, aquí... Bueno, aquí no te lo pone. Pero dentro de las instrucciones te pone los materiales que vienen. Y falta un tornillo súper grande. Que es como el que atraviesa todo. Falta. Y... Toda la suerte la gastamos en estas cosas. ¿Vale? No nos toca la lotería por eso. Porque nos ha tocado... Seguramente de quinientas tablas de estas. Es un defecto de que no ha venido el tornillo en esta. Y nos ha tocado a nosotros. O sea, que no nos va a tocar la lotería porque la hemos gastado en esto. En que no nos ha tocado el tornillo. Eh... Fregando... Eh... Os demuestro que el pegamento de las uñas de Kiss es tan potente que... Se me partió la uña. En vez de saltar la uña entera. Se me partió la uña. Pues sí. Me resbaló el dedo con el jabón. Y le di a un... A un cuenco. Y se partió la uña en vez de saltar entera. Entonces la tengo así. Y... Eh... Nada. Como terminé tarde... Terminamos bastante tarde hoy. Hemos hecho una cenita así muy rapidita. A José le he hecho una sopita. Pobre que está un poco pa' chuchito. De pa' chuchito. Sí. Yo no he dicho que te he hecho una super sopa. Tranquilo. Esto es lo que... No he dicho. Le he hecho una sopa de la huerta. Con verduras y... Y un... Y para matrimonio. Bueno, en fin. Que... Eh... Aquí hice también gulitas. Fue. Y... Eh... Galleticas. Que voy a comer con las gulas. Y aquí está ya cabecita de algo como siempre. Bueno, ya me lavé la cara. Y lo que voy a hacer ahora es pegarme otra uña de Kiss. Que por suerte vienen un montón extra. Porque me logré quitar el trozo de uñas roto mientras veía la tele. Y lo que voy a hacer es limar para quitar pegamento que quedó pegado. Que me da una cosa. Como en el vídeo en el que me puse las uñas no lo mostré. Enseño rápidamente cómo me pongo estas uñas. Y es que... Me limo un poquito por encima la uña para quitar la grasita. En este caso lo he hecho para quitar el pegamento. Y un poquito de alcohol. Y paso por la uña. Una vez que ya tengo la uña, cojo el pegamento. Que este pegamento lo mantuve así. Le puse un alfiler de estos de cabecita. Para que no se saliera más la tapita. Y lo que hago es aplicar una gota de pegamento en la uña. Y otra gotita de pegamento en mi uña natural. Y ya está. Ya me he pegado la uña. ¡Hala! Como si no hubiera pasado nada. Y bueno gente. Ya me he aplicado ya mi rutina. Voy a esperar un poquito a que se absorba bien la cremita. Aunque esta crema seca bastante rápido. Aunque se vea brillo en la piel. Es que queda ese brillo con esta crema. Me encanta esta crema de Nakomi. La he gastado... Yo creo que es el cuarto bote. Y cuestan creo que tres euros si no recuerdo mal. De hecho la próxima vez que vaya a algún sitio y la vea. La voy a comprar. Para tener de reserva. Y voy a esperar un poquito a que se absorba. Y luego me quito esta tira para dormir. Y nada. Esto es todo por el video de hoy. Si les ha gustado darle un like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!